Sí, queríamos una pretemporada muy competitiva, queríamos una pretemporada que nos exigiera diferentes protestos. El martes tendremos que encontrar un equipo que va a jugar la previa de Champions y que aspira a quedar en las partes de la Liga. Seguro que va a ser un partido muy exigente. Lo encaramos con ganas, con esa energía como siempre de enfrentarnos a los mejores y la verdad pues que será otra buena medida para ver en qué momento estamos, sabiendo que todavía nos queda mucho para empezar la Liga y al final todo esto es lo que va a ser importante. Sí, al final lo importante ahora es acumular minutos, venimos con cansancio evidentemente, con fatiga de estas semanas de pretemporada. Hoy lo importante era que todas participaran, que todas tuvieran esos primeros 45 minutos del año y las primeras sensaciones, sabíamos que el Eibas siempre es un equipo complicado, que le gusta jugar directo, que le gusta empujarte hacia tu área y lo que queríamos, necesitábamos un partido ya de Liga F y hemos conseguido llevarnos un resultado positivo, nos vamos con esa alegría de haber ganado nuestro primer partido amistoso de la pretemporada y a seguir trabajando, que nos quedan muchas cosas por hacer y muchos partidos por jugar. Bueno, y ahora que nos quedan en el partido, muy bien, La Lugia Corraquea es un acto de Madrid contra el partido, pero la deportiva contra el partido y el partido contra el partido. Talde indartxuen kontra dela, y gogo asco andidekin. Horreko denmoraldiko ilusioarekin gatoz, Herria da blokea oso antzekoa dela, Jokalari berriak ditugu, y garrantaldiko jokalariak ere asco lagunduko digute. Baina ilusio berdinarekin, gogo berdinekin gatoz, Eta hori, horre denmoraldi ontan, lana eta entrenamenduak pilatu barritu gero denmoraldi ondo azteko. Ibarren kontrako partiduak beti horrelakoak dira, Fiskabat itxusiak edo ez da joko handirik egin, Baina garantitxoena da horre denmoraldiko lehenengo partidua gareten batekin hastean, Baina horrengo hastean beste bi partidu ditugu, Eta partidunek konfidenza ematen digu hurrengo partiduak maia honetan ere lehiatzeko, Eta internamenduak pilatzen goaz, Bigarrentaldeko jendeak minutuak hartzen ditu partidua huetan, Eta oso garrantitsua da, Bigarrentaldeko jokalariak eta jokalari berriek minutuak hartzea, Eta internamenduak eta partiduak pilatzen dibatea.